Yo, tengo Calderón, un man, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao' Con mi cato activao' Ustedes no me lo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga de nida Aunque ya Calderón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mico, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Gracias por ver el video ¡Suscríbete al Wallace! ¡Suscríbete al canal!